Música Claro, claro, de todas formas no quisimos perder la oportunidad de llamar para allá y saludarlo y conversar con ustedes y eso y... Y estamos satisfechos Se va a caer, dile ya que se va a caer Bueno, Urruko, queda un minutico de llamada y... Para despedirnos, para despedirnos ya, dejamos de pasarte a Michelle Un placer, mi hermano Dale, ya tú sabes, queda un minuto más, hermano, despedirnos de Borrotu y de todo el mundo ahí ya, conociste a Pion, tú sabes Pion, tú me mandaste salud Ya, qué bueno, ya Ya Qué bien, qué bien Ok, te vamos a... yo te voy a llamar, yo te voy a llamar más para adelante para mandarte para allá las reglas de aquí Y ahí Para que ustedes las analicen y eso Oíste, ya tú sabes, un abrazo para Borrotu, para todo el mundo ahí, cuídense Y manda al tío, dile al tío que pase por el bakery, hermano, no ha pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!